En Nicaragua no existe ninguna base legal que autorice a la policía o a funcionarios del sistema penitenciario a realizar requisas que atentan contra la dignidad de la persona humana, como a las que sometieron a los familiares de presos políticos secuestrados en el chipote, afirman especialistas en derechos humanos. El pasado fin de semana durante una visita tras 84 días de incomunicación, los familiares de los reos de conciencia fueron desnudados y víctimas de humillaciones y tratos denigrantes, según han denunciado. No existe ninguna base legal, no existe ninguna disposición ni constitucional ni legal que autorice a la Policía Nacional o a las autoridades penitenciarias a realizar requisas que atenten contra la dignidad de la persona humana. Y en este caso, el desnudarlas, el obligarlas a realizar sentadillas. El hecho de tener conocimiento que su pariente, su familiar, es víctima de este tipo de atropellos, vejámenes, humillaciones y demás, causa, digamos, una angustia extrema que puede llegar a configurar, en algunas circunstancias, una tortura psicológica. Entonces, por un lado, tenemos una víctima directa de estas prácticas y, por otro lado, viene a agravar o viene a acentuar, digamos, el nivel de angustia y el nivel de presión y el trato hacia los presos políticos. El régimen de Daniel Ortega ascendió a su director general de la Policía al nuevo jefe de inteligencia, el comisionado general, su cop Serrano Pérez, según un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta. Serrano Pérez asumió las funciones que tenía el comisionado general Adolfo Marenco Corea, uno de los funcionarios más leales a la pareja dictatorial, con experiencia en el área de espionaje. Marenco Corea pasó a la comisión de servicio en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, que se encarga de la administración financiera de las pensiones de la policía y también de las instituciones que dependen del Ministerio de Gobernación. El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otro centenar de organizaciones sin fin de lucro, 91 nacionales y 9 extranjeras, con lo que suman 2.907 organizaciones disueltas durante este año y unas 2.981 desde noviembre de 2018. Gobernación justificó la eliminación de las organizaciones al asegurar que estaban en el abandono o incumplieron sus obligaciones. Recientemente, 18 organizaciones denunciaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua. El presidente de la Cámara Minera de Nicaragua, Kaminik, renunció al cargo después de que Estados Unidos sancionara el pasado 24 de octubre a la Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas. El sector minero de Nicaragua proyecta ingresos de alrededor de los mil millones de dólares este año y por la vinculación con el régimen de Daniel Ortega, Estados Unidos empezó a aplicar sanciones desde el 10 de enero de este año, primero a funcionarios de la estatal empresa nicaragüense de minas y luego a la organización misma. Colombia anunció un cambio en su estrategia en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia después de años de reveses y de negarse a acatar las sentencias que han favorecido al país. El canciller Álvaro Leiva presentó un nuevo equipo jurídico colombiano antes de las audiencias orales previstas entre el 5 y 9 de diciembre, en el tercer juicio sobre la delimitación de la frontera marítima entre ambas naciones. En 2012, el Tribunal Internacional reconoció a Nicaragua a 75.000 kilómetros cuadrados del Mar Caribe. El 21 de abril pasado, la misma Corte determinó que Colombia no debería intervenir en aguas nicaragüenses. En septiembre pasado, el orteguismo rechazó una posible negociación con el presidente colombiano Gustavo Petro sobre la liberación de presos políticos y los combinó a que cumplieran las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.